La ventaja se ha liado para sí, metiéndola para abajo, ahí nos escapa Mike Tobi, con la asistencia de Clemen Prepelic. Joga Rodrigo Sanmiguel para el islandés, el mate a una mano, destrozando el aro, Iliasson. Lo roba el balón, Dilan Ennis, Dilan Ennis en la penetración no pudo matar, y va a pedir otro tiempo muerto más, el segundo casi consecutivo llama por Sarmão. Vaya rebote de Dublévich. Luka Rumnig amagando en el triple, se pasa entre las piernas, que va a acabar el 2 más 1, ya tenemos la jugada del partido. Rumnig llegó hasta la cocina, pero no lo vio claro, vaya pase sin mirar para Barreiro, y de momento está siendo, Lucio, una exhibición de Casa de Monza, la goza, más 21. No está fácil de Kalinic. Qué buena la asistencia, y este sí que es el momento para Valencia, que se coloca, fingo, 71-76. Ojo a Dilan Ennis en el triple, porque ese rebote es fundamental. Pues es un mal momento para Valencia, ahora se tendrá que abandonar, fíjate, es clarificado, porque una antideportiva previa y esta técnica pues... Ahí está Dublévich, a uno, va a tener que parar, y lo hace, no le queda más remedio. Y este, vaya partido de Hermansson. Hermansson, Kalinic y Dublévich, los hombres del partido, no hay tiempo para más este 93-84. ¡S negовich, los hombres del partido! ¡Gracias!